Hola amigos, pues seguimos en esta cobertura especial del Tianguis Turístico Edición 48, aquí en Acapulco, Guerrero. Y ahora tenemos de invitada a una invitada que me parece que ha trabajado muchísimo, muchísimo en esta industria de turística estatal y que es como un ejemplo. Michelle Friedman, quien es Secretaria de Turismo de Yucatán. Muchísimas gracias, Pati. Estamos muy contentos de estar aquí con el auditorio de El Economista y platicando de lo que trae Yucatán, pues como bien dices ya en nuestro sexto año de trabajo. Pero muy felices de estar en este Tianguis que no solamente nos permite mostrar la oferta turística de Yucatán, sino apoyar a nuestro estado hermano de Guerrero en una edición sumamente importante. ¿Cómo has observado como este Tianguis Turístico? En realidad, además de tener ahora sí que todas estas reuniones de negocios, también hay como una parte sensible. Sí, por supuesto. La verdad es que este Tianguis para Acapulco a mí me recuerda cuando nos tocó en Yucatán organizar el Tianguis Turístico durante la pandemia. Un Tianguis que tuvimos que hacer, deshacer y volver a hacer en tres ocasiones porque no sabíamos con la pandemia cuándo íbamos a poder salir adelante. Y sin embargo el Tianguis era esa lucecita al final del túnel que nos obligaba a reinventarnos, a construirnos y a estar listos para cuando fuera el momento de celebrarlo. Yo creo que un poco así está sucediendo para Acapulco en donde pese a la gran tragedia que no omitimos ha sucedido con tantos guerrerenses, pues el Tianguis, el Abierto Mexicano de Tenis, la Convención Bancaria son esos incentivos para decir, bueno, tenemos que estar listos. Quizás no al 100%, pero al porcentaje en el que estemos y cada semana un poco más para llegar a donde queremos llevar a este destino. Y yo creo que el que estemos aquí hoy, toda la industria, los 32 estados arropando a este destino que todos queremos como mexicanos, pues es muy, muy valioso. Michelle, ¿cuáles, durante estos seis años has creado muchísimos productos turísticos, no? ¿De cuáles te sientes más orgullosa y cómo puedes compartirnos cuáles han sido como estos preferidos? Mira, es una pregunta complicada porque efectivamente en aras de buscar un desarrollo sostenible e incluyente del turismo, hemos trabajado mucho en descentralizarlo, en diversificarlo y para ello la creación de nuevos productos turísticos ha sido muy importante. Más de 200 nuevos productos turísticos que hemos creado en el estado a lo largo y ancho del mismo, para que el turismo llegue a más manos y para que los turistas que lleguen, lleguen por más tiempo, generen más derrama económica, lleguen con más personas y lleguen durante todos los días del año. Sin embargo, si tuviera que escoger uno de los muchos, por supuesto, los nuevos pueblos mágicos, pues tienen un lugar especial. Para mí empezamos la administración con dos, ahora tenemos siete pueblos mágicos. Pero yo creo que al que más cariño le tengo sin lugar a dudas son las Aldeas Mayas. Las Aldeas Mayas es un programa que diseñamos con el fin de llevar el turismo a las comunidades más necesitadas, pero que al mismo tiempo y quizás sin saberlo, eran las comunidades que más necesitábamos los viajeros. Porque las experiencias que ahí se viven son completamente transformadoras. El que un turista de cualquier parte del mundo pueda ir a una aldea maya y aprender a cocinar con una familia y convivir con ellos y cosechar con ellos, aprender a urdir una hamaca, aprender de los bancos de semillas. La verdad es que es una experiencia que te transforma desde lo más profundo. Pero además estamos llevando oportunidades de desarrollo de economía a las comunidades más marginadas, que más necesitaban y que en muchos casos socialmente y familiarmente se estaban fragmentando. Porque eran familias que estaban teniendo que viajar todos los días a la capital para un trabajo o incluso migrar a otros países para trabajar y que hoy el trabajo está llegando a sus comunidades gracias al turismo. Y un tercer elemento muy importante, a través de hacer de la cultura maya un vehículo de desarrollo turístico y económico, estamos también impulsando y fomentando que la gente preserve y regenere esa riqueza, la arquitectura de las tradicionales casas mayas, las recetas que aprendieron de hace dos o tres generaciones. Entonces es un programa al que le tenemos mucho cariño porque además hemos visto tangiblemente cómo ha cambiado vidas en el Estado. Incluso yo tuve la oportunidad de visitar el tema de las abejas meliponas, ¿no? Y entonces toda esa maravilla, esa energía que generan las cuidadoras de las abejas es una situación sensacional. Y eso también está cambiando como el aspecto del turista, del viajero, que quiere llevarse, sí conocer un lugar, pero sobre todo tener una experiencia. Claro, tenemos meliponarios en muchos lugares del Estado, pero me puedo imaginar que te refieres a Maní, si es que ese es el que visitaste, es un grupo de mujeres mayas en el pueblo mágico de Maní, que además tiene la denominación de Best Tourism Village por la Organización Mundial de Turismo, uno de los primeros del mundo en recibir ese nombramiento gracias a experiencias como esa. Y vamos, el poder ir a visitar un meliponario y extraer la miel melipona de la abeja maya, que es una de las más exquisitas del mundo, que se produce una cantidad muy pequeña, y poder agarrar las abejas porque no tienen aguijón, es una experiencia que como viajero te transforma la vida. Como comunidad te trae oportunidades y por supuesto que te hace sentir más orgulloso y te invita a cuidar de las abejas como te enseñaron tu mamá y tu abuela, ¿no? Oye, uno de los productos más interesantes que a mí me encantaron fueron los 365 sabores de Yucatán. ¿Cuál es tu sabor favorito? Esa es una pregunta muy complicada, pero es que va a sonar a cliché, yo siempre tengo que defender los tacos de cochinita, porque un buen taco de cochinita recién desenterrado en la casa de una mujer maya, en una aldea maya, es una experiencia que también te transforma la vida. La verdad es que la gastronomía es uno de los elementos más identitarios de Yucatán, explica de manera muy tangible esa fusión de ingredientes, de técnicas mayas, con influencias europeas, caribeñas, criollas de Medio Oriente, con los ingredientes endémicos, el chile habanero, el axiote, el pulpo maya, la naranja agria, ¿no? Que son sabores tan característicos de Yucatán y que nos hacen tener una gastronomía completamente distinta al resto del mundo. Entonces, esa campaña de 365 sabores que le sucedió a la primera etapa, que fueron los 365 días, son una gran muestra de lo diverso que es Yucatán. Y ahora, ¿qué sigue para Michelle Friedman? Yucatán es un lugar que tú amas, ¿no? Con todo el alma. ¿Qué sigue para ello? Mira, yo amo a México. La verdad es que he tenido la gran fortuna de haber podido trabajar para más de 20 estados en la república de una u otra forma. Obviamente no como secretaria en todos ellos, pero sí he podido trabajar en la industria turística durante más de 17 años. Entonces, ¿qué sigue para mí? Seguramente estaré aquí en la industria de una u otra forma, en un estado o en otro, en una trinchera o en la otra, pero se trata de siempre estar impulsando el turismo de México porque tenemos el país más maravilloso del mundo. Y el turismo es esa industria que sin duda está cambiando la vida de México y lo va a hacer aún más. Hay un pronóstico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que habla de que nuestra aportación del turismo al PIB nacional puede llegar a crecer hasta 16.5% en los próximos 10 años. Es algo increíble y que ningún gobierno debería pasar por alto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que me quieras comentar? Pues no dejen de visitar Yucatán, no dejen de disfrutar a México. Siéntanse orgullosos del gran país que tenemos, en el caso de Yucatán, del gran estado que tenemos y hagan turismo en su país porque sin lugar a dudas tenemos una gran joya con nosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues seguimos en esta cobertura especial del Tianguis Turístico edición 48.